La Banda Municipal cuenta con una corporación fundada en el 1999 y la Banda de Música como tal es desde el 1912, ¿verdad hermano Julio? Hay que se oficializa la Banda de Música en el 1912, pero existía mucho antes de él Bien, como siempre queremos llamar a nuestro amigo Carlos Díaz Ñaña para que de una manera ya formal nos eleve una oración a nuestro creador que aunque ya empezamos por razones lógicas de tiempo queremos que por aquí pase nuestro amigo Carlos Díaz Ñaña para que nos bendiga la actividad Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Díaz Carlos Díaz Gracias Eduardo Gracias Julio Buenas noches a todos Es para nosotros de gran placer dirigirnos en esta noche tan bella que siempre cada año llevamos a cabo entonces hoy es una vez más y esperamos que todos disfruten que todos disfrutemos de nuestra noche vamos a a llevar a cabo una pequeña oración en nombre de nuestra asociación total para que Dios bendiga esta oportunidad que tenemos de compartir todos Señor ten compasión de todos nosotros Señor acompáñanos hoy como siempre lo has hecho y bendice como siempre has hecho estos momentos tan agradables que disfrutamos en hermandad cada día del músico en el año Dios te agradecemos eternamente lo que haces cuando nosotros estamos juntos conviviendo como siempre Dios los bendiga a todos Buenas noches Amén Gracias Esta actividad no sería realizada si no contáramos con el patrocinio de muchos amigos y colaboradores amigos que se han hecho miembros de nuestra organización hoy entre esos amigos tenemos a la licenciada Mercedes Rodríguez y a Vito Rodríguez en representación de la organización que nos tienen dos osequios para ser rifados en esta actividad hay otro osequio que es de empresas mueblería PEN que también va a ser rifada en este espacio mientras se va desarrollando esta actividad esta es la parte protocolar pero inmediatamente terminemos ya vamos a dar inicio a esa rifa y la comida o cena que ya se está preparando para ser brindada contamos con los aportes de Alianza Vanileja Centro Médico Regional Clínica Peravia Grupo Médico Vaní Agua Las Marías Colegio Nuestra Señora de Fátima Ayuntamiento Municipal de Vanín Farmacia San José Repuestos Eduardo Señor Wilson Carrasco Señor Wilson Carrasco Asociación Peravia Peravia de Ahorros y Préstamos Peravia Industrial la famosa de los Santos Pinturas y Más Panadería Guazupán Señor Adalberto Castillo residente en Boston ya mencioné a la diputada Mercedes Rodríguez que está aquí también en la lista Obispado de Vaní Tienda Inmueblería PEN Junta Distrital de Matanzas Centro Ocular del Sur Doctor López Ingeniero Rafael Ubrí Junta Distrital de Sabanabuey Agente de Cambio Melo Banca de Loterías Patín Ferretería Madeteco Asociación Nueva de Detallistas Agua Las Minas Farmacia Amistad Hermanos García y Asociados Compraventa Vitorial Empresas Bototón Señor Martín Bernabéll con sus bancas Yamilep Señor Joaquín Bautista encargado de Medio Ambiente y el señor Carlos Díaz Ñaña quien hizo la presencia aquí de las oraciones de elevar a nuestro creador esos son nuestros colaboradores con esa cooperación hemos podido reunirnos esta noche ya que no pudimos realizar la actividad el día 22 día de Santa Cecilia día de nosotros los músicos y hoy estamos compartiendo esas dos actividades compartir navideño y el compartir de los músicos agradecemos nueva vez a todos los amigos que están acompañando a nuestros músicos familiares y todas esas personas que de una u otra forma están relacionadas con nuestra institución si alguno de los miembros de la directiva quiere tomar la palabra los micrófonos están a su disposición bien entonces gracias a todos por su presencia y que siga nuestra actividad con toda la humildad no contamos con muchos productos tuvimos que empezar sin luz es decir que ya lo que debe quedar no es mucho vamos entonces a lo principal y a convivir un poquito en sociedad gracias señores señores buenas noches que Dios lo bendiga a todos realmente una noche para nosotros como esta sentirnos en familia que es por lo que luchamos en el momento en que el hombre logra y cuando hablo del hombre hablo de la mujer logramos juntarnos para compartir en familia ustedes pueden estar plenamente seguros que los problemas podemos resolverlos por eso los invitamos a que de la misma manera que estamos celebrando esta fiesta hoy aquí con los músicos que no es una fiesta de los músicos es una fiesta de la familia de los hombres y mujeres de Baní y que por tanto hagamos ejemplos en nuestras comunidades en nuestros hogares y por qué no en cada uno de nuestros barrios para que esto sirva de ejemplo a esa juventud que viene creciendo y que nosotros entonces mañana podamos decir tenemos a lo que realmente dijo nuestro maestro Osto Baní es una familia bendiciones y hasta la victoria siempre y a bailar si pero antes yo quiero que me perdonen porque escúsenme porque omití a uno de los colaboradores y es el licenciado Milciales Franjul que también dio su su aporte bien sustantivo para que esta actividad también se llevara a cabo así que ya está mencionado que él es uno de nuestros amigos colaboradores Gracias por ver el video 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 Luis David Como dijo Vito Rodríguez que siga la fiesta que siga la fiesta y que reine el amor la amistad la concordia en familia en familia y fíjense que Elías ha prestado la fiesta ha prestado el equipo ha traído su computadora y no solamente eso sino que estuvo esta tarde desde las 2 hasta las 5 o 6 de la tarde preparando los paquetes de sustituos que vamos a entregar a nombre de la corporación y presto la fiesta y presto la casa la casa donde preparamos la casa donde preparamos todo lo que vamos a entregar ahorita Felipe Pimentel que pasó por aquí nuestro amigo Eddie Eddie ¿dónde está Eddie? también en el transporte y nuestros mensajeros incansables Pipe y Jorge Raúl Polo el nombre de Pipe es Ramón de los Ángeles Guerrero no, no, no no, no entonces sin más preámbulo aquí tenemos la fundita con todos los números la licenciada venganle a ustedes mismas para que haya más claridad vamos a ver ¿qué les vamos a rifar primero? la rifa que vamos a hacer ahora es de una lavadora a nombre de la fundación de acciones comunitarias Fudaco y de la licenciada Mercedes Rodríguez diputada de la provincia Peravia vamos a proceder de inmediato antes de proceder porque aquí vino uno que no tiene tique no está con tique es que todos los músicos aquí están en una lista enumerada según el número que salga uno lo busca lo registra ahí la licenciada Rosina Daniel que está aquí verifica si eso no es correcto ¿entienden? entonces ya ustedes saben Leña seguido bueno a la una a las dos y a las tres un aplauso a ese número ¿cuál es el número? ¿cuál es el número Víctor? el nombre el número el número el número el número el número Jorge Raúl Paul Jorge Raúl Paul por aquí oye que bueno oye que bueno bueno esto va a ser doble la entrega de esto para mí es una gran satisfacción qué bueno hermano vamos a ver dónde está la lavadora en la que en la que sí vamos a ver trámela para acá para que se sepa que se sepa que fue verdad oye ahí está reciba esa lavadora el nombre de la familia de los músicos de Baní de la Fundación de Acciones Comunitarias y de la diputada Mercedes Rodríguez ahí la tiene este espacio ha sido cedido como siempre lo ha hecho nuestro gran amigo periodista Johnny Báez pero su nombre es Dionis Báez y lo conocemos como Johnny Johnny Báez ya ustedes saben vamos a seguir rifando hasta que amanece entonces vamos a rifar ahora un televisor la pareja de 3 33 bueno los 3 están de moda la fecha que nació el gran creador del mundo que cumple Franklin Franklin Ariel Franklin Ariel García Mendes Franklin por aquí ah pero que bueno que bueno que bueno que bueno vamos a ver donde está donde está el televisor reciba ahí el nombre del equipo de músicos de la provincia de Peravia y del municipio de Baní de la Fundación de Acciones Comunitarias y de la diputada Mercedes Rodríguez ahí reciba su televisor acá hecho la foto perfecto eso bueno tenemos un regalito por aquí de parte de Tienda Inmueblería PEN vamos a ver Marcos Antonio Arias el número 3 ¿dónde está el trofe? un regalo cortesía de Tienda Inmueblería PEN felicidades de Grupe bien PEN 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con un sonido así me quiero enamorar Con un sonido así me quiero enamorar ¡Arriba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!